La sensación es indescriptible. Hace años que venimos luchando por esto. Como dije yo en mis palabras, a mucha gente no tenía acceso a un curso de computación en el segundo piso, a la presentación de un libro, a una charla. Esa gente se tenía que quedar abajo y no era realmente justo. Hoy estamos realmente felices, felices, sobre todo por la capacidad que va a tener todo el mundo de acceder al primero y al segundo. Nosotros tenemos mucho agradecimiento al Intendente. Gracias a un esfuerzo del Rotary Club de Tigre, que entendió que era muy necesario para nuestra biblioteca y dado la cantidad y los años que tiene la biblioteca y la cantidad de público acceso que tiene a la biblioteca. Tigre tiene una ordenanza municipal del año 95 y que el gobierno actual la sigue respetando y la sigue incentivando. Es una ordenanza de apoyo a todas las bibliotecas populares del Partido de Tigre. Las bibliotecas populares son entidades civiles con personería jurídica propia y no tienen ninguna relación con el Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. O sea que por eso es doble mérito todavía el apoyo que recibimos del municipio.